Bueno compañero, primera carrerita del año, tío Y la primera carrerita con la nueva moto que ha salido este año, tío, o sea ¡Feliz año 1994! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡1821! Eh, también, también ¡2048! Y podía ser más especial esta carrera que siendo la primera del año Y con la nueva moto que ha salido justamente hoy, podía ¡Una veria! ¡He tenido en la moto una veria! Dios, que guardabarro es más feo que le has puesto Pero que dices, chaval, que dices Si es preciosa, chaval Mira, todo esto, yo no me he fijado en la tuya todavía, como era ¡La mía es la polla! Le hemos puesto los dos, el eso, bala, ¿verdad? El... lo de adelante No, tú le has puesto el de la chota y yo le he puesto carenado Venga, hasta la viste Pero que carenado, si yo digo el... El guardabarro delantero, mamán No, guardabarro los cojones Ah, no, guardabarro le he puesto de carreras No, no, si le ha más carenado lo que he puesto yo ¿Qué coño es esto, tío? No, no, aquí no está el punto, que yo me he matado sin querer A ver... Somos un poquito... ¡Ah, hijo de avería! Somos un poquito retarders Es que si el punto pone por ahí, hay que ir por así Oye, seguro que tiene carreras de motos Y... Eh, hombre, por supuesto ¡Y a los hoppoo! Sí, pues ya ves un seco, un seco, un moto Vale, siguiente punto, ¿dónde está? Aquí Hombre, evidentemente, je, tío Nos vamos a poner una de triciclos, ¿no? ¿Por qué no hay? Que si no... Hombre, la del Raptor es un triciclo No se podría decir Tranquilo, ¿qué hay que hacer, tío? Eh, pues... Eso es lo que... Eh... ¡Vamos a intentarlo! A ver, voy a ir por el tubo este Espérate, espérate Que el tubo este tiene mejor pinta ¡Pepasita, jodería! Yo creo que es por este tubo, ¿eh? Sí, sí, sí Seguro, seguro No, 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 no O sea, es este tubo seguro ¿Dónde hay un tubo, dices? Este de aquí ¡Ah, ya vi el Twingy! Vamos, digo yo, ¿eh? Que se va por aquí A lo mejor no Dice esto de Mili Pa' Mili La que hice yo En Ceuta Que no la hice, vaya Dime que esto vuela, por favor Dime que esto vuela Vale, sí que vuela, sí que vuela Vale, vale, vale La hice en Córdoba Vale, uh Es que teníamos miedo al principio En plan, por si esto iba a volar o no Porque, claro Como es nueva, no lo sabemos No la hemos testeado Por eso Como la moto es nueva Sí, pero volando, ¿no? No, 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 no Digo que vuela bien, vaya Ah, sí, sí, sí Sí que vuela, sí que vuela Y he tenido en el coche ¡Un punto cogido! ¿Ha visto? Está todo petado de frenos, tío Es verdad Pero petado, petado, eh ¡Wow, es que hay un gusto! Sí, sí La hostia que te has metido Mola también No me he pegado ninguna hostia Eh, pero ¿qué dices, chaval? Si te has comido todo el muro Bueno, pero me he caído De la lamentaciones El muro de las ionicaciones Ojo, ojo No, 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 no Hasta luego Voy a ir reapareciendo Bueno, si te sirve de consuelo Yo también me he ido por abajo Ah, vale, perfecto, entonces No, yo lo peor es que se me iba pa'l lado Vale, vale, vale Eso es lo que tiene, cargar pa'l lado Y... Alejo Vale Yo no tengo que volar aquí, eh ¿Cómo que...? No, claro Vale, 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 vale ¡Vamos! Sí, señor Odio entrar en tubos volando, tío De verdad te digo que lo odio Ah, no, pues si has entrado, cabrón Sí, he entrado, pero lo sigo odiando, ¿sabes? Eso es lo que mola, tío En plan, es lo que le mete dificultad al volar A ver, ya Pero me refiero a que es eso que odio Pero que pica ¿Sabes lo que te quiero decir? Que pica, raja y pica Alejo Vale, otra volar, vámonos Bueno, pero como ya sabemos que vuela ¡Venga, hasta la viste! ¿No te has comido la mina, cabrón? ¿Qué mina? ¿Podías salte algo bien? Yo creo que no ha dado tiempo en activarse Sí, yo creo que tampoco Está súper cerca Vale, la cuestión es ¿Dónde está el punto? Aquí abajo en la plataforma azul Sí, sí, la acabo de ver Vale Vale ¡Uy! Hasta luego, eh Venga, hasta la viste ¿Tenéis que caer un poquito en picado? No, ahora estoy cayendo Y pillo el punto Vale, hop Vale, vamos ¿Dónde está el siguiente? ¿Dónde está el siguiente? Es que yo estaba frenando Para no cómerme los turbos Para haber disparado Pues mira que adelantamiento Más perfecto Bueno, perfecto Me has dado un mantecado de los guapos Pues eso, perfecto Perfectísimo Sí, yo pensaba en eso Vale ¿Qué tiene que ver? Está yendo de largo, Rubén Está en el magebank ¡Gilipolle! La cuestión ¡Hostia! Vamos Caigo perfecto Caigo perfecto Caigo perfecto ¡Totototototo! ¡Mierda! ¡He pasado rotando, tío! Lo he visto Menos mal yo también la he cagado ¡He pasado rotando, tío! ¡Curre, Flo! ¡Curre, corre! ¡Curre! ¡Y una mierda, corre! ¡Mierda! ¡Sí! Me ha armado a mí Pero la moto no ha explotado Por sacar la metralleta Pero porque es una moto Indestructible, chaval Esta es la moto indestructible más extrema del universo ¡Y no venía! Sí, esta no se venía Esta es indestructible, ya lo he dicho Para muchos será muy extrema Vale, vale, vamos Vamos cayendo, vamos cayendo No, 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 se me gire, no se me gire ¡Señora! ¡Y perfecto! ¡Uf! ¡Madre mía, qué alivio cuando la clavas en el punto! ¡Qué alivio cuando no la consigues! ¡Y a volar! ¡Manía! Pues yo pensaba que ahora es volando todo el rato, tío ¡Me cago en la verga! ¡Me cago en la verga! ¡No me lo estoy pasando! ¡No me lo estoy pasando! ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? ¿Que no lo ve? Vale, está por aquí abajo Vale Vamos a pillarlo a ver si se pone el tirón ¡Ruapa! Creo que vuelo demasiado, tío Tengo que dejar de volar tan alto Pues ya sabes Porque me estoy pasando de largo, pero en plan a lo bestia A ver, ¿cuánto nos queda? 9 de 13, hostia Pues queda poquito ¡Alejó! ¡Hostia! ¡Hasta luego! ¡Hala, venga! ¡Hasta luego! ¡Tío! ¡No lo consigo! ¡Una barriga! ¡No lo consigo, tío! Eh, ¿por dónde era esto? Por aquí Vale ¡Qué asco! Este punto creo que... No voy a coger la rampa Voy directamente a tirarme Recto hacia el punto ¡Alejó! Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale ¡Eh! Bueno, espérate Tengo un problema No, esto no suele... Vale, tengo que reaparecer ¡Joder! No se me ha pasado esto Así que un problema, eh Bueno, tranquilo Porque de momento lo estoy cagando que flipas, eh O sea, también te lo digo Bueno, yo también estoy cagándola mucho No, me refiero a que tienes margen ¡Qué gusto que da cuando la clavas en el centro, eh! Vale, ahora Perfecto Vámonos Vámonos ¿Qué hago en tu padre? Tres años, tío Que no me lo paso ¿Algo? Vale Dios, que has escrito de frenos, ¿no? Y Aleju Mmm, vale, vamos ¿Dónde está el siguiente punto? Eh... Pues por el aeropuerto ¿De trevor? ¡Ojo! Eh, sí Vale, vale, vale A ver ¿Pero está en alguna plataforma o está en el suelo? No, no Está en una plataforma ¡Mierda! No me lo creo, tío ¡Me caí! ¿Por qué? Serán mentirosos si está aquí abajo, en el suelo ¡Cabrón! ¿Qué me he pasado? Ese es tu problema Bueno, pero caes al suelo igual, o sea que Si no sé, no confío en ti Esa es la idea Vale, ojo, ojo, ojo Que tengo por aquí... Me sale la metilla ya Aunque primero tengo que coger esto Muy mal, eh, Rubén Te voy a desheredar ¡Alejón! ¿Dónde está la meta? Dime que es fácil, dime que es fácil No veo la meta, no veo la meta, no veo la meta Ah, vale, está por ahí ¿Qué coño? ¡Uf! Hostia, qué guapo ¿Y el hop? ¿Dime qué fácil para qué? Pues para hacerte un EDF Y espérate porque creo que va a ser troll, eh No me ha dado mucho caso Yo le he cagado tío ahí volando, tío De hecho, creo que va a ser troll Mira Voy a hacer primero una cosa Voy a mirar a ver si está aquí Porque creo que va a ser troll Y creo que te vas a liberar del EDF Bueno, es posible O no, quién sabe Si tú sabes por dónde es el troll y yo no Pues eso Vale, EDF igual Vale, vamos A ver Es que, ¿sabes el problema? Que hay que hacer un minitarkour No, no, que hay que hacer un minitarkour No, jodas, wey Sí Y no sube Esta moto para los parkour como que no, eh Es que no está subiendo una mierda, te digo en serio Es que se me queda Uff Es que esta moto no vale para los parkours No, no, no Es que se echa para atrás O sea, estoy flipando Que no, que no, que no sube O sea, que no sube ¿En serio? No sube Perfecto, así te puedo alcanzar Vale Que no, que no Que es que la tuya tampoco va a subir O sea, te digo en serio Que no sube nada Yo le he metido un tuneo especial, eh Madre mía ¿Dónde está la meta? ¿Por dónde se hacía el parkour? Hostia, tú, 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 tú Esto no sube, eh Esto no sube Te veo, te veo, te veo Pues No O sea, no, 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 no No, 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 no O sea, no sube Hostia, espérate Claro, que tiene que hacer caballito, ¿no? Claro Y aquí hay un salto que es súper grande Es que aquí hace muy poquito caballito Vale, estoy aquí No, no, que no sube Que no sube, o sea, olvídate No sube Chico Aparta Espera, espera, espera Que no sube, que no lo sube Si llevo ahí media hora, no sube Vamos aparta porque, vamos ¿Dónde está el punto? Pero si aquí tampoco está ¡HASTA LUEGO! ¿Pero y esto? Que no, que no Espérate, espérate ¿Qué haces? Espérate tú Espérate tú ¿Pero qué estás haciendo, Rubenicio? Yo voy a reaparecer Porque es que por ahí no puedo A ver ¿Vas a reaparecer? Sí Para volver a intentarlo En plan, para hacerlo bien con la moto Vale Perfecto Tu moto hace de rampa, Ruben Hay una moto aquí tuya ¿En serio? Sí Vaya por Dios Y estoy casi casi consiguiéndolo Vale ¿Qué pasa? Que ya es por otro lado, ¿no? Perfecto, entonces Gracias, hombre Qué maje te eres, crack Qué maje te eres, crack Hay una rampa en el otro lado Que la he visto cuando subió Sí, hijo de puta ¡Corre, Fro! O sea, por ahí Es que no es por ahí Bueno, no, no, exacto No es por ahí Porque luego para subir Hasta el escalón de arriba Donde está la meta Solo se puede a través de esta rampa Corre, corre, corre No, sí, sí que te da tiempo Eso lo subiría Ya está 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 No tenía que haberte hecho nada tan pronto ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Va a ver, tío! ¡Una vería! Tío, no tenía que haberte dicho tan pronto, macho ¡Joder, chaval! Escúchame, yo he visto el 0-0, eh Te lo juro que he visto el 0-0, tío Sí, sí, sí Es que se supone que es cuando termina el 0-0 O sea, entra al 0-0 y tienes un segundo Hasta que te le digas Flipas Flipas y flipas Madre mía Oye, pues eres un poco hijo de putilla, eh ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te lo tenías callado y te lo he pillado Bueno, bueno, no pasa nada Mira tú Mira el segundo en el que has entrado O sea, al 30, exacto Si mira el tiempo entre tú y yo Ya, pero mira las décimas en realidad Tengo un NF técnico, eh Técnicamente sí Así que este es el primer NF del año ¿Falseamos un poquito el título? No, porque yo lo pone... No, pero no, tío Vamos a falsear un poquito el título El primer NF del año, chavales No, no hay que falsear, no hay que falsear Eh, por cierto Eh... A todo esto No sé si te acuerdas que tú también dijiste En el último vídeo Que ibas a decir cuál era tu propósito para este año Cierto, tienes razón Es que me quedé ahí en play La gente se quedó con las ganas, tío Bueno, venga, pues voy a ser sincero Voy a ponerme en serio Voy a quitarme la voz que tengo de imbécil Y voy a decir, venga Eh... La verdad es que Este año he cumplido mucho Muchos de mis propósitos Pero para este año En realidad, para este año Mis propósitos Son... ¡Gracias! ¡Gracias!